Y bueno, claro, me toca a mí darte la pálida tal vez del día y de la temporada porque aumentan los pasajes de micros de larga distancia y el incremento será de un 20%. Y claro, ya acumula un 33% en lo que va del año. Y esto es, claro, para tener en cuenta al momento de sacar tus pasajes, es a partir de hoy. Con lo cual los que están retornando de este fin de semana largo se van a encontrar con este golpe al bolsillo. El aumento promedio alcanza los 250 pesos, reiteramos, es un 20%, pero había aumentado entre marzo y abril en la temporada, obviamente, de Pascuas, ya un 13%, con lo cual es un 33% el final. Las empresas intentan equilibrar los costos por el aumento de combustible, fundamentalmente. El gasoil en octubre alcanzó el 12%. Son los que conectan Buenos Aires y presta atención con este dato, con Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Son los micros de larga distancia por ahora y en estas zonas, las rutas que abarcan, la ruta 11, la 12 y la 14, fundamentalmente. Lo que no quita que más adelante se pueda extender este aumento al resto del territorio argentino.